La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para éste una dicha verdadera. Con estas famosas palabras, Karl Marx se ganó el odio de millones de cristianos alrededor del mundo. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. La religión, cualquiera que sea, no es más que un sistema de creencias, por lo que una persona con mentalidad religiosa es, en sentido amplio, aquella que lleva su vida, aún de manera inconsciente, de acuerdo con un determinado sistema de creencias religiosas, sin importar si se identifica con un determinado grupo religioso o no. Así tenemos que la mentalidad religiosa está presente no solo en monjes o sacerdotes, como cabría esperar, sino también en toda clase de personas, desde las más creyentes hasta las más indiferentes, que siguen viendo la vida y el mundo a través de un pensamiento totalmente controlado por la religión. Así que muchas personas que afirman no ser religiosas, en realidad siguen inmersas en el sistema de creencias que se les ha implantado, que en el caso de Occidente es el cristianismo. Hace un par de días, leyendo algunos comentarios en el video que publicamos sobre el CERN, numerosas personas, a pesar de afirmar no ser religiosas, declaraban estar seguras de que el colisionador de hadrones estaba al servicio de Satanás. Y así como en este video, todo el tiempo llegan comentarios que no solo nos confirman las profundas creencias que el cristianismo ha implantado en la mente de las personas, sino también de lo inconscientes que son muchas de ellas, de sus pensamientos, de cómo no se dan cuenta, de que solo están obedeciendo a todo un sistema de creencias implantado por el cristianismo. Y aquí hago un alto para aclarar algo importante. El cristianismo es una religión que tiene muchas variantes. El catolicismo, les guste o no a diferentes grupos cristianos, es un grupo cristiano, de hecho, el más grande. Negar que el catolicismo es cristiano es absurdo. Y esto lo digo por numerosos comentarios que hemos recibido, haciéndonos la aclaración de que el catolicismo no es cristiano. Cierta visión predominante sobre la vida y la muerte, la sexualidad, la familia o el trabajo, ha sido implantada por la religión cristiana. De igual manera, la creencia de que entidades demoníacas controlan el planeta, de que la élite que gobierna el mundo es satánica, de que los mazones o los illuminati están al servicio del mal, de que la magia y las brujas son malignas, e incluso de que cualquier extraterrestre tiene propósitos diabólicos, son precisamente el producto de una cultura íntimamente ligada al cristianismo y a sus lineamientos del bien y el mal. No digo que no haya una posible interferencia de seres no humanos en nuestras vidas, pero considerarlos demoníacos es pensar en términos de cristianismo. Y repito, hablo del cristianismo porque esa es la religión que ha moldeado la cultura de Occidente. Es su visión de mundo, sus ideas, sus dogmas y sus prejuicios los que han calado en la psique de los occidentales. En el caso de las corrientes esotéricas y ocultistas occidentales, es notable también cuán fuerte es la carga de creencias propias del cristianismo que están profundamente arraigadas en ellas. Y no hablo sólo de las corrientes ocultistas más antiguas o tradicionales, como el hermetismo, sino también de otras corrientes más modernas, de tono esotérico y espiritual, que están cargadas de creencias propias del cristianismo o muy influidas por él, como es el caso de muchas corrientes o movimientos de la nueva era y similares. Por supuesto que cada quien es libre de creer lo que quiera, cada quien es libre de seguir una religión y lo que ello implica, al fin y al cabo, aunque somos uno, también hay expresiones individuales en diferentes niveles de inteligencia y conciencia. Pero si alguien decide seguir una religión, cualquiera que sea, lo mínimo que debería hacer es ser consciente de hasta qué punto su religión puede controlar su mente, sus acciones y su vida. La influencia del sistema de creencias inculcado por el cristianismo está presente en el día a día. Pero la mayoría de las personas ni siquiera es consciente de ello, ni siquiera quienes afirman no ser religiosos. Está presente en sus costumbres, en su sentido de la moral, en la manera en que juzgan a los demás, en los rumores o fantasías que quieren creer y que esparcen, en sus bloqueos y prejuicios y hasta en sus aspiraciones. Desligarse de la educación religiosa no es sencillo, pero es esencial para quien quiera elevar su conciencia y poder así tener una más clara comprensión de la realidad y una vida más plena e incluso saludable. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.